Son las letras y esas notas musicales Inspiradas en tu origen legendario Entonces, estoy participando ya acá en el Simposio del Dorado con mucha satisfacción Porque veo una comunidad que tiene una identidad y una identificación muy fuerte con la madera Principalmente esta madera que estamos trabajando que es el timbón colorado Hay características y peculiaridades que estoy aprendiendo con la comunidad Y esto es algo que no tiene precio, algo muy grande y gratificante Saber que hay una identidad cultural arriba de un material tan noble como la madera Además del convivio con los colegas, escultores, todos muy buenos escultores Representando acá su cualidad plástica de realización de esculturas Que van a ficar para un acervo permanente en el Dorado Esto es muy importante saber Importante saber que la ciudad está ficando no solamente con esculturas Pero como parte de nosotros, escultores, como parte de nuestra criación Y esto es un poco de nuestra alma Y la importancia de esto es muy relevante Y espero que se dé continuidad a este evento Para que más colegas de todo el mundo puedan venir al Dorado Traer su mensaje de pago aquí mismo Y quizá así conseguimos hacer un mundo mejor El Dorado Tan bella y hermosa Naciste de un sueño Mezcla de fragancias De flores silvestres Arrullada en trinos Del amanecer ¡Gracias!